¿Qué es el costo de la ciudad? 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 ¿Qué es elmont? y bueno tarde noche aquí hablando de empresa empresariado musical cuando de la nómina que tienen para este año grupo banana del castillo beto sabaleta vallenato guan piña que todavía tiene su orquesta eddie herrera pero bueno tiene muchos números de merengue pegado maelo ruiz el gordo de la salsa romántica hansel y raúl se acuerdan de aquella de los años 70 y guayacán orquesta de cali entonces una nómina tremenda sábado 10 de febrero el carnaval de barranquilla empieza este año el 7 de febrero y el sábado que es el día fuerte y el domingo también los días eso va a ser en moix en las moix y en toda la calle como se hace el carnaval porque el carnaval se goza es en la calle está en las 52 entre 74 y 75 en el corazón del prado que dice la familia de la ocupación con relación a esta cuestión es que siempre te ocupo bastante que no se ha apoyado en estos cuantos hijos en total tuve seis hijos se lo murió este mil gracias por la orden pero no se ya sabe en la carnavales los espero que todo sí 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 ok ya sabe me buscan los carnavales está bien cómo no